... Acá, como todos pueden ver, los valdivianos del estadio se ocupa por todos los valdivianos, por todos los clubes deportivos, escuelas de fútbol, vienen, arriendan el estadio, pero lamentablemente tenemos un estacionamiento que está, como lo ven a través de las cámaras, está en malas condiciones, mucho hoyo lleno de barro. El llamado es a las autoridades para que nos ayuden a pavimentar esta parte de la calle, que es continuación de Ricardo Rodas, hacia el río, donde necesitamos que las autoridades nos ayuden para que puedan pavimentar esta calle, porque no es posible que lleguen los niños con su familia y no tengan acceso directo al estadio, tienen que pasar entre medio del barro, entre medio del agua que se ve acá en imágenes, entonces el llamado a las autoridades para que nos ayuden, para que tiren unas camionadas de ripios, eso yo creo que no cuesta nada a través del municipio, del gobierno regional, alguien que pudiera ayudar, porque este estadio ocupado por toda la comunidad de Valdivia, ahora están trabajando los niños, desde las 4 de la tarde empiezan a trabajar series infantiles, de selecciones de ANFA, ahora está trabajando con los infantiles del Racing, lo cual yo soy el profesor de la selección del Racing, de la serie infantil, entonces el llamado a través de todos los dirigentes deportivos, dirigentes vecinales, para que nos ayuden las autoridades, para que pueda ser arreglada esta calle de una vez por todas, y así lleguen las familias con sus vehículos, lleguen cómodamente y tengan un acceso limpio y agradable hacia el estadio. El estadio en sí tiene un estacionamiento aquí en la calle Los Conales, que está aquí al ladito, pero esto es parte del estacionamiento igual, entonces las familias que vienen acá a disfrutar de un buen deporte que es el fútbol, se estacionan al costado de Los Conales, pero muchas veces les molesta a los residentes que viven en el pasaje, entonces necesitamos más estacionamiento para este estadio. El espacio no es suficiente. No es suficiente, este estadio tiene una capacidad más o menos de mil espectadores, entonces vehículos llegan bastante, los fines de semana, cuando hay partidos de la serie ANFA, de los clubes ANFA de acá de Las Ánimas, se llena el estadio, suelen haber 300, 200 personas, entonces los vehículos son más de 50 vehículos que llegan acá al sector. Entonces la ayuda que nos pueden hacer las autoridades es arreglar esta calle de Ricardo Rodas, tirar ripio, rellenar, después compactar, lo primero es compactar, o si no se va a formar un saguán de barro, entonces hay que compactar, dejar algo agradable para que los vehículos así puedan llegar, y los buses que vienen de afuera, porque este estadio igual ocupa Deporte de Valdivia, es muy importante porque aquí llegan buses, yo creo que los buses que llegan de otras ciudades, de otras comunas, igual han hecho más hoyo aún porque son máquinas pesadas, por eso el llamado es que nos ayuden, y lo hago a través de los dirigentes de Las Ánimas y de dirigentes deportivos que existen acá del sector de Las Ánimas. Acá se ha formado un botadero basura que al final tenemos una cancha de arena que está aquí abandonada, que se va a ocupar más adelante en un proyecto que estamos trabajando en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción, que es la nueva playa Las Ánimas, que ese proyecto viene con playas, vienen restaurantes, vienen plazas nuevas, canchas deportivas, áreas verdes, que va a ser un proyecto muy lindo, son 15.000 millones de pesos, es un proyecto que está estancado debido a la pandemia y al estallido social que hubo en ese año, se estancó el proyecto, ya está financiado el diseño de la maqueta, lo que es el proyecto, pero sí faltan las lucas para hacer este anhelado proyecto que va a ayudar a todos los valdivianos y a todos los de la región. Pero sí, hay hartas áreas que están abandonadas acá, antiguamente había un campamento, el campamento se sacó de acá, del sector de Ricardo Roa, hacia el río, pero quedó abandonado, entonces eso es lo que pasa, cuando dejan las tierras abandonadas, sitios y guiriazos abandonados, son ocupados por personas que ocupan. Por eso es importante que ahora que están limpios, están para trabajarlos, aprovechemos de trabajarlos, aprovechemos de darle vida a ese terreno abandonado, crear una plaza, crear caminos, calles, que puedan tener acceso directo a las personas, a sus viviendas. Aquí en este sector igual es importante la iluminación, como tú dices Luis Alberto, porque muchas veces los delincuentes se esconden en la oscuridad, entonces nosotros necesitamos iluminar nuestras calles para evitar un poco de delincuencia. Aquí hay niños que salen muy tarde de entrenamiento, vienen sus padres a buscarlos, sí, pero después ya vienen gente joven, adultos, que vienen a jugar fútbol a las 21 horas, a las 22 horas, entonces esto es una oscuridad para ellos, hay un peligro inminente que pueda suceder con un asalto, algún vehículo. Sí han roto vehículos acá estacionados, por lo mismo, porque no hay iluminación y porque no hay dónde más estacionar los vehículos, entonces los vehículos llegan a 50 metros, 100 metros más allá estacionados, entonces ahí quedan a la par de los ladrones para que puedan romper un vidrio y robar algún instrumento que esté dentro o robar vehículos. Así que el llamado a la autoridad es para que nos ayuden, se pueden comunicar conmigo, el presidente de la Corporación del Desarrollo de las Ánimas, mi teléfono todo lo tiene, podemos venir a terrenos a mirar qué necesitamos y este trabajo tenemos que hacerlo en conjunto entre dirigentes y autoridades de nuestra región y de nuestra ciudad de Valdivia.